Hola muy buenas a todos, hoy vamos a darle la vuelta a todo Tenerife en timelapse así que bueno, vamos a ver el tiempo real que nos demoramos y el tiempo que transcurre en el timelapse bueno pues vamos a salir aquí desde la rotonda de la cheffira, la salinera de la cheffira que está al lado de la autopista y vamos a coger el camino hacia el sur, vamos a dar toda la vuelta por el sur vamos a ver el tiempo real que nos demoramos y vamos a ver el tiempo real que nos demoraamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!